En los videos anteriores sobre automatización, utilizamos objetos del tipo transacción para registrar la reserva de pasajes y crear el pasajero como cliente de la empresa. Ahora, debemos asociar el cliente recién creado a la reserva. Para que se ejecute la asociación, utilizaremos el procedimiento Assigned Customer to Reservation, que recibe por parámetro el identificador de la reserva y el identificador de cliente. En el Source, utiliza un ForEach para posicionarse en la reserva y asociarle al cliente deseado a la misma. Para asignar el procedimiento a la tarea Associate Customer with Reservation, en la propiedad Procedure de la misma, elegimos el procedimiento Assigned Customer to Reservation. También mapeamos los datos relevantes Reservation ID y Customer ID. Presionamos OK. Volviendo a nuestro diagrama, vemos que luego de que se ejecute la tarea Associate Customer with Reservation, o bien si no fue necesario agregar al pasajero como cliente, se deberá validar la reserva mediante el subproceso Validate Reservation. Si observamos detenidamente el símbolo de subproceso que elegimos en la etapa de modelado y lo comparamos con lo de la toolbar, vemos que usamos un subproceso del tipo embebido. Existen dos tipos de subprocesos que podemos usar, los embebidos y los reusables. Los subprocesos embebidos los usamos cuando queremos encapsular varias tareas de un diagrama complejo con el fin de mejorar el entendimiento del mismo. Los subprocesos reusables, en cambio, nos permiten invocar a un proceso independiente y poder reusar su funcionalidad en el proceso llamador. Al ser procesos independientes, sus datos relevantes también son independientes, pero existe un mecanismo para asociarlos. Como en nuestro ejemplo, definimos el proceso Validate Reservation como un objeto de diagrama de procesos independiente, debemos cambiar el símbolo de subproceso que usamos por uno del tipo reusable. Eliminamos el subproceso embebido, arrastramos un subproceso del tipo reusable y recomponemos las conexiones. ¿Qué es el subproceso embebido? Luego, asociamos el subproceso al proceso Validate Reservation. Este tipo de ajustes en el modelo pueden darse cuando estamos en la etapa de automatización, ya que en la etapa de modelado no nos preocupa qué objeto GeneXus asociaremos al diagrama. Vamos a ejecutar nuevamente el proceso para incluir estos cambios. Seleccionamos el objeto Flight Ticket Reservation y seleccionamos Run. Aquí tenemos nuevamente la bandeja de entrada. Ejecutamos la tarea Ticket Reservation. Dejamos al cliente sin ingresar. Luego completamos esta tarea. Y ejecutamos la siguiente tarea Record Customer. Ingresamos al cliente. Confirmamos y cerramos la ventana. Vemos que la siguiente tarea que muestra la bandeja de entrada es la tarea Contact Airlines, que es la primer tarea del subproceso Validate Reservation. La tarea Associate Customer with Reservation, al ser una tarea Batch, fue ejecutada por el motor de Workflow y por lo tanto no se muestra en la bandeja de entrada. Vemos que al asociar objetos GeneXus al diagrama, nuestro sistema se va ejecutando en la medida que transcurre el diagrama de procesos, y cada objeto GeneXus es invocado cuando corresponde. Esto hace que no sea necesario encadenar por código las llamadas entre objetos GeneXus, como suceder en una aplicación que no use Workflow, sino que las invocaciones son automáticas. Un concepto que no hemos manejado hasta ahora, es que un proceso puede tener varias instancias ejecutándose a la misma vez. Esto significa que se pueden iniciar varias ejecuciones del mismo proceso que transcurran al mismo tiempo. Si vemos la bandeja de entrada, el botón New nos permite iniciar una instancia de proceso. Esto es útil para probar varios escenarios diferentes en la ejecución del proceso a la tarea, lo cual es típico en un ciclo de prototipado. En GeneXus podemos definir si queremos trabajar con Workflow en modo prototipo o en modo cliente estándar, es decir, ejecutando la aplicación como si estuviera en producción. Esto lo hacemos en la ventana de Preferences, en las propiedades del Environment, donde dice Workflow en la propiedad Execution Mode. La diferencia fundamental entre ambos modos es que en el modo prototipo se puede ejecutar cualquier tarea sin restricciones de roles o permisos, y además se ejecutará solamente la instancia iniciada. Todas las instancias previas son abortadas. En modo estándar podrá verse todas las instancias en ejecución, pero es obligatorio loguearse para ejecutar el cliente Workflow, por lo que solamente se podrán ejecutar las tareas asignadas al rol del que se loguea. Veremos esto más adelante. Otra facilidad interesante que nos ofrece el cliente de Workflow es poder ver la historia del proceso, es decir, qué caminos del diagrama se recorrieron cuando se ejecutó el proceso. Para ver la historia, elegimos Outbox para seleccionar la bandeja de salida. Vemos que se muestran las tareas que acabamos de ejecutar, Ticket Reservation y Record Customer. Seleccionamos una de ellas, presionamos el botón de History, y vemos que se abre una ventana que nos muestra la historia del proceso. En esta ventana, vemos todas las tareas que se fueron ejecutando. Si vamos a View Diagram, podemos ver la historia en forma de animación, presionando Play. Vemos que la ejecución quedó detenida en el subproceso Valided Reservation. En el siguiente video, continuaremos asociando objetos GeneXus en el diagrama de dicho subproceso. ¡Gracias!